Si tengo estenosis aórtica, ¿es más fácil que tenga un infarto? No, son dos entidades completamente distintas, Juan. Una es la enfermedad de la válvula y la otra es la cardiopatía isquémica en relación con todos los factores de riesgo conocidos ya por todos. El fumar, el tener la presión alta, la diabetes, todo esto favorece que las arterias se obturen con las placas de colesterol y produzcan dolor al esfuerzo y al infarto. La válvula que se vuelve estenótica suele ser un problema con la edad que se va calcificando. En principio son dos enfermedades completamente distintas del corazón.